Estamos con una luna maravillosa en el signo de Géminis a los 23 grados y esta luna de ahora a la tardecita noche, o sea hasta que anochezca, va a estar en oposición a Mercurio. ¿Te acordás un poco que estuve hablando ayer de este Mercurio que está en Sagitario y que hoy entonces está la luna en Géminis y Mercurio que es su regente está en Sagitario y está opuesto a la luna? Ahora, sin entrar en términos astrológicos, yo te estoy diciendo, se están asociando aspectos, se están asociando situaciones que tienen que ver con la comunicación. Entonces es, bueno, ¿qué es lo que tenés que decir? ¿Qué es lo que tenés que comunicar? ¿Cuál es el mensaje que tenés que mandar? No esperes más, por favor, te lo pido. Estamos como en estos últimos días, nos quedan dos días, nos queda 29 y 30 de noviembre y se terminó noviembre, empieza diciembre y se termina el año. O sea, es como que pasan muy rápido estos días. El año que viene realmente, a pesar de que va a ser como muy extenso los primeros meses, se van a hacer largos los primeros meses, estamos en una corrida que nos marca el calendario. Entonces ese mensaje o eso que tenés para decir, decilo hoy. ¿No? Es como, bueno, hoy lo digo, yo lo mando, yo qué sé. Pero, como te decía la otra mañana, ¿no? Sin esperar la respuesta. Vos mandalo. Si después el otro te contesta, es problema del otro. Pero vos, el peso de tener ese mensaje, mandalo. Manda un mail. El mail es viejo, el urde no sé. Y bueno, cuando entre lo mirará y si no que lo mire, no lo sé, pero vos lo mandaste. ¿Ves bien clarito eso, eh? Vamos con Aries, entonces, que esta sigue siendo tu luna de la comunicación. Te ayuda a comunicar, te ayuda a negociar, te ayuda a moverte. Te ayuda. Es una luna fácil esta, ¿viste? Es una luna que te acompaña y te ayuda. Mañana, la luna va a entrar en cáncer. La luna de la casa, del hogar, de la familia. La luna que te pone en contacto con lo que es lo territorial, sobre todo, ¿no? Los espacios personales, los espacios que tengo que guardar, los espacios que tengo que cuidar, lo que tengo que armonizar. Es muy importante que los lugares donde estemos estén armonizados. Que estemos como, bueno, protijitos, cuidaditos, ¿no? Como que sea como algo armonioso, amoroso también. Debe ser de esa manera para que uno pueda estar como necesita estar y quiera estar. Vamos, entonces, con Tauro. Un momento de conectar con los recursos, con la plata, con lo económico. Lo económico es fundamental en este momento. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo es que lo estás haciendo? ¿Para qué lo estás haciendo? Es como, bueno, el dinero. Cualquiera de las simpatías que hagas de la plata van a estar bien hechas porque sos vos justamente... La luna de Géminis no es luna de plata. La luna de Géminis es tu luna de la plata. Entonces, a nosotros lo digo, bueno, mando un mensaje porque es la luna de la comunicación. Pero a vos te queda en el sector económico. Y es una luna sola llena una vez. Esta es tu luna llena de la economía. No la podés perder. Mañana la luna estaría conectando con la comunicación, con la negociación, ¿no? Con la venta. La luna en cáncer te ayuda a comunicar, a vender, a negociar, a hablar, a tener contacto con aquellos que necesitas si querés. Va a ser un día bastante interesante para vos. Empiezas desde temprano, ¿no? La tardecita, noche, ya vas a empezar a sentir los cambios y verdaderamente vale la pena y vale la pena el esfuerzo para que vos comuniques eso que necesitas decir. Géminis, la luna todavía te visita. Gigante, divina, maravillosa, como está en el cielo, es tuya. Por lo tanto, conecta con tu verdad. El otro día yo hablaba con alguien y siempre digo que las lunas llenas tienen esa cosa de lo romántico, ¿no? Pero no solamente lo romántico. Cuando los humanos miramos a la luna, creo que de todos los lugares estamos mirando todos a la misma luna. Entonces vos estés allá, allá o allá, allá, todos estamos mirando esa misma luna. Es un punto de conexión, es un punto de encuentro. Entonces, hoy cuando mires la luna, pensá esa persona que de repente no está tan cerca, que seguramente también esté mirando la luna y seguramente se le pase así por la cabeza tu recuerdo. O sea que hoy conecta con esta luna llena que está en tu signo. Mañana la luna pasa a cáncer, que es la luna de los recursos, de lo económico, ¿no? Es una luna que te empieza como a ayudar desde otro lugar, ¿no? Es una luna que va a estar bastante llena, es una luna que empieza como, bueno, la nutrición, de qué me nutro. De qué me nutro no solamente, o sea, de qué consumo, ¿no? No es solo lo que consumo, lo que como, lo que tomo, es lo que leo, lo que veo, lo que escucho, ¿no? De quién me rodeo. Entonces la nutrición presta especial atención a lo que hablas, a lo que decís, a lo que te dicen, a lo que consumís, ¿no? Lo que está a tu alrededor te afecta. Cáncer, estás todavía con esta luna que te tiene cegado, que no te deja ver, que estás como, ¿qué me pasa? No me siento bien, no me siento cómodo, ¿no? Estoy como desasosiego, ¿viste? Como esa sensación de inestabilidad emocional que a medida que vayan pasando las horas vas a estar teniendo como más seguridad porque en realidad dentro de unas horas nomás la luna te llega a tu signo. Entonces, que tomes con calma esto. Mañana la luna llega a tu signo, casi 90 y pico por ciento de iluminación. Va a ser una luna importante para vos. Es una luna interesante. La próxima luna llena es la tuya. Entonces, creo que es un buen momento para pensar en qué pongo mi energía, ¿no? En qué quiero apostar y en qué no quiero apostar. ¿A qué quiero apostar y a qué no quiero apostar? Eso sería bastante importante para vos. Vamos entonces ahora con Leo. Este es un momento de cambios, es un momento de transformación. Esta luna te ayuda a que vos hagas los cambios que son necesarios. La transformación es hoy y es ahora. Y mañana empiezas ese momento, ese periodo donde uno tiene que aislarse para ver el entorno. No es me encierro en el cuarto. Trato como de alejarme un poquito para que lo que está a mi alrededor sea como yo necesito que sea. Es como, yo quiero estar un poquito más alejado para que lo que tengo que ver sea diferente. Porque si no, es muy difícil. Si no, es muy complejo. Es toma distancia. Vamos con Virgo. Momento de logros. Es el gran momento para vos. Todo lo que necesitas es y todo lo que querés es ahora. Disfruta de todo lo que sucede. Disfruta todo lo que pasa. Mañana la luna casi llena desde cáncer va a estar diciéndote, bueno, lo que hay que cambiar. Lo que no me gustó, lo que no me complace, lo que no me llena, lo que no me, lo que no me, lo que me hace feliz. Lo tengo que dejar, lo tengo que cambiar, lo tengo que abandonar. Libra, esta es una luna muy buena para lo profesional. Una muy buena luna también para planificar un viaje, para hacer algo diferente, para ir por más. Es un muy buen momento para ir por más. Muy buen momento para ir por más. Mañana la luna llena desde cáncer te invita a contar, contactar con el logro, con los objetivos, con la plenitud y también con el reconocimiento. O sea, seguramente mañana te venga un reconocimiento que digas, bueno, qué bien, qué suerte, qué suerte esto, ¿no? Vamos con Scorpio, momento de transformación, todo lo que es cambio, todo lo que es modificación, todo lo que va siendo como, bueno, desde lo que haces desde la pasión, lo haces bien. Mañana la luna llena desde cáncer, comparte el elemento agua contigo, te invita a desafíos importantes, a ir por más, te invita sobre todo a la transformación de hoy, mañana a convertirla en un desafío. No, o sea, hoy transformo, mañana me animo, hoy dejo, mañana conquisto. Es como un juego bastante interesante el que podés hacer entre hoy y mañana. Sagitario, la luna llena, estuvo enfrente en tu opuesto complementario Géminis. Y eso hace que todo lo que esté alrededor tuyo sea sumamente importante, sobre todo los que te acompañan, los socios, la pareja, pero también los enemigos frontales. Presta atención a lo que pasa, presta atención a lo que te acompaña, presta atención a todo lo que hay a tu alrededor. Mañana es un momento de gran transformación. La luna desde cáncer te invita a transformarte, pero también te invita a ver el pasado desde otro lugar. O sea, esto, bueno, esto pasó, yo qué hago con esto, ¿no? O sea, es como, no sé, esto que tengo es lo que me pasó, esta es tu historia. No la podemos cambiar. Entonces, bueno, no la puedo cambiar, pero ¿qué me voy a victimizar toda mi vida por eso que me pasó? No, que sea como ese lugar donde vos te podés plantar muy bien plantado para desarrollarte. Capricornio, hoy es un día de bastante trabajo, de bastantes limitaciones. Es probable que sientas que nada te sale como vos querés. No lo veo de esa manera, pero vos sí lo vas a sentir así. Pero quiero que esta vocecita en el oído te diga, no es tan negativo como lo estás viendo. Haceme caso. Mañana la luna desde cáncer, tu puesto complementario, te va a estar ayudando a decir, bueno, vamos a buscar ayuda, vamos a dejarnos acompañar, vamos a hablar con aquellos que tenemos que hablar y escuchar, sobre todo. No, prestar atención, no que el otro venga y me hable y llegue así, ¿qué me está diciendo? No sé. Es como, bueno, escucho, presto atención y me observo a mí mismo intentando prestar atención al otro, que es un desafío, un desafío cuando algo no te interesa o no lo querés escuchar, qué difícil que es escuchar. Vamos entonces ahora con Acuario, momento súper creativo, lindo momento, fantástica luna, maravillosa luna que te ayude, te acompaña en un proceso de innovación y de crecimiento y de desarrollo. Estás muy, muy, muy bien aspectado, muy bien aspectado en el amor también. Y mañana la luna desde cáncer te pone un poquito, tironcito de orejas a trabajar un poco más, a generar más responsabilidades. Probable que sientas que, bueno, yo cómo tengo que arreglar esto, de qué manera lo voy arreglando, cómo lo voy acomodando. Simple, de a poco, de a una cosa. No puedo arreglar todo junto, es de a uno, de a uno y está bien. Y Pisces, momento de estar en casa, en familia, ordenando, sobre todo ordenando energéticamente el lugar que habitás, para que todo sea armonía y todo sea placer. Mañana la luna desde cáncer es una luna que augura muy buenos momentos para vos, una luna que te ayuda, una luna que te convoca, una luna que te acompaña y sobre todo una luna que te reconoce que sos brillante y que podés con esto y con todo y con todo lo que se viene. O sea que a disfrutar. La guía astrológica del 2024 está en Tienda 4. Ahora mismo entra a Tienda 4 y te la llevan a la puerta de tu casa. Nos vemos mañana. Que estés muy bien.